Comer un huevo al día puede ayudar a los ninos malnutridos a crecer a un nivel normal. Según un estudio de seis meses realizado en comunidades rurales de Ecuador, el impacto en el peso y la estatura fue tal que sorprendió a los propios investigadores de la Universidad de Washington. Gracias por ver el video.